Apenas te vi bailando Supe que no alzabas para mí La noche de tu pañuelo Pero la luz de tus ojos, sí Disimuladas brasas en vuelo Quemándose al partir Solo porque la samba No guarda prendas para el cantor No le mientas a mi alma Tus ojos van donde va tu amor Ese pañuelo sigue la danza Pero tus ojos no Guardaré escondida la copla dormida Donde refrescar Fuegos de mis amores Y los ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Sesgo de tu mirada Que va endulzándome la canción Con su llama enredada Volviendo leña a mi corazón No dejes de mirarme Hasta que apague la noche el sol En los pliegues del aire Hay un camino que nadie ve Que trae la luz furtiva De tus pupilas mirándome Y lleva en mi humilde samba Arena blanda para tus pies Guardaré escondida la copla dormida Guardaré escondida la copla dormida Donde refrescar Fuegos de mis amores Y los ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa Hay otra danza para bailar Hay otra danza para bailar